Cuando, ustedes saben, porque es que estos políticos a veces son incoherentes y hablan las cosas y después no saben lo que les viene. Y miren, esa pregunta me surgió de un pronto así, de un pronto yo ni me pasaba por la mente, pero me surgió de un pronto. Porque Felucho, cuando estaba la lucha interna en el PLB entre Lionel y Danilo, Felucho decía, si nos dividimos es para afuera que vamos. ¿Ustedes recuerdan? Si nos dividimos es para afuera que vamos. O sea, él decía que la división decretaba la derrota del PLB. Entonces yo le pregunto, Felucho, ¿tú mantienes la posición que tú decías antes de que si se dividían es para afuera que vamos? Él me dijo, no, lo que pasa es que Gonzalo, entonces, Gonzalo es buen candidato, después le iba a hacer una segunda pregunta y me salió corriendo y dijo, ¿otro periodista que pregunte? Nadie le preguntó nada y lo que hizo fue que me echó el brazo y me dijo, es que tú estás muy agresivo conmigo. Tú sabes que a estos políticos les gusta que le hagan la pregunta suave. Y yo tengo que hacer la pregunta que el público y más cuando esta gente han establecido, por ejemplo, Amarante Baré. Amarante Baré dijo que se retiraba de la contienda porque Gonzalo había abusado de los recursos y que Gonzalo estaba utilizando el Ministerio de Obras Públicas para chantajear a los alcaldes. Dijo él, pues resulta que ahora Amarante aparece apoyando a Gonzalo, después que dijo todo eso. Buena, pero que son incoherentes. Buena. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Te habla José Reinaldo Hernández, el chino del municipio de Las Guáramas. Adelante, chino. Omar, todo lo que sea en beneficio de la juventud, de la niñez, de los envejecientes, que venga de cualquier funcionario del Estado, de cualquier gobierno, eso hay que celebrarlo. Claro, claro. Ok, perfecto. Pero sabemos todos que esos son emisarios del dinosaurio de Danilo y del Penco, que usted sabe lo que hizo, que hizo un acuerdo con casi todos los síndicos de este país para faltarle a los pueblos y las provincias, incluyendo, escuche bien, la provincia franco-macorizana, porque yo lo he vivido porque vivo aquí. Sí, pero déjeme decirle, déjeme decirle, pero sea lo que sea, si beneficia, hay que aprobarlo, pues no podemos caer en mezquindad. Lo lógico es que no lo hagan y que uno denuncie, que lo haga políticamente, pero ahí no se habló de política, ahí se habló incluso Tony Capellan, que es el encargado de cuestiones de parque de la refinería de petróleo, en un hablando con nosotros, ahí un poquito a sola. Él fue diputado de La Vega y él dijo que no aspiraba porque salir diputado, regidor y eso, hay que comprar esa candidatura. Entonces, un hombre que ve gobierno está admitiendo que ya esas candidaturas se compran con dinero, que no hay forma de llegar sin nueva, comprada. Pero este país es así, este país está reinando un clientelismo que definitivamente, miren, señor, un tema que es para ponerle atención y que yo he venido tratando todos estos días y que después que yo traté el lunes ese tema con mucha responsabilidad, algunos periódicos, yo no voy a decir que fue porque yo lo traté ni mucho menos, sino porque es una situación que está difícil, el problema haitiano. Bueno, yo vi anoche, señor, eso, ojalá Ángel pudiera conseguir, si eso ya está en YouTube o en algún lado, una fílmica que tomaron unos drones de un desfile de haitianos tratando de cruzar para la República Dominicana.